El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. Nuevos elementos dentro de la orientación del campeón y de los varias noches. El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. El aplauso, señoras y señores, de bienvenida para Rafael de Llano. Gracias.